Derivado de supuestas detenciones arbitrarias a transportistas en el Aeropuerto Internacional de Cancún por parte de la Guardia Nacional, Roberto Rubio, presidente de la Asociación Mexicana de Transportadoras Turísticas, se manifestó afuera de la comandancia de la corporación en el aeropuerto, quien denunció corrupción dentro de la Guardia Nacional. De que se han dado ahorita de tres semanas para acá en los fines de semana detenciones por parte de la Guardia Nacional a operadores y representantes de agencias de viajes en los andenes de las diferentes terminales, han sido en Terminal 3 y Terminal 2 Inter. Detienen a las personas por falta de tía que está en trámite, pero en los reportes que presenta la Guardia Nacional ante la Fiscalía del Estado en la oficina zona hotelera ponen que están haciendo desorden público, alteración del orden público, a lo que es una total mentira. Después de esto, el juez cívico cobra unas multas entre 3.200 y 3.800 pesos. Pero lo misterioso y lo más asombroso es que no quieren dar el recibo del pago. Ponen pretextos de que es fin de semana, van después de entre semana las empresas a solicitar su recibo de pago, no se los quieren dar, entonces estamos viendo que hay una total corrupción en la Fiscalía del Estado. Sobre las detenciones hacia estas personas, Roberto Rubio indicó que fue porque no contaban con sus tarjetas de identificación aeropuertaria, tía, que no se tiene porque el aeropuerto se demora mucho en entregarlos, según hasta 15 días. Señaló que estas detenciones se están llevando a cabo solo fines de semana, según Roberto Rubio, para que tengan el pretexto de que los fines de semana no trabajan los jueces o quien califique, y las personas se tienen que quedar detenidas. Con imágenes de Javier Celis informo, para Notivision, Víctor Salazar.